listo ok bueno ya vamos con nuestro último cuento este que fue recomendado por ernesto moreno porque ernesto nos va a hablar de algo especial sobre de w hudson este ya hemos leído varios cuentos de él creo que nos gusta mucho hay también novelas cortas muy interesantes hay uno que leímos el de la voz en la noche creo que se llama así entonces si esta vez lo vamos a leer es porque bueno es un aniversario más este entonces ernesto quieres hablar un poquito de él ernesto estás en mí no quiero a no quieres hablar no me deja hablar dice ahí está ya muchas gracias es que no no podía pues sí yo yo este son se van a cumplir 143 años de del aniversario de hobson y a mí me gustó proponer el cuento la verdad estoy de acuerdo con ustedes no no es un cuento que a mí me haya gustado pero no encontré otro la verdad la obra que merece la pena de hobson son las novelas pero pues aquí no sé no se pueden discutir novelas así tan rápido se necesita más tiempo por eso puse ese cuento que de los que leí fue el que más o menos me gustó estoy de acuerdo con ustedes él es un personaje interesante porque a diferencia de por ejemplo de chambers o de blackwood o de mr james él sí venía de una familia muy pobre tuvo dos hermanos varios de sus hermanitos se murieron de hambre y de enfermedad este y él pues para escapar de la violencia de su familia y de la pobreza muy chavito se escapó se fue de marinero y anduvo de marinero y fíjense qué interesante dicen los testimonios sobre él que era un hombre muy bello que su cara era muy bella se puede ver en las fotos entonces le hacían mucho bullying pues ya saben cómo son cómo es la sociedad de los hombres muy muy ruda no con eso entonces él trabajó mucho su cuerpo empezó se hizo se hizo un atleta y puso incluso un gimnasio daba clases de boxe hizo muy rudo para que no lo para que no lo bulearán es muy interesante la historia de este cuate no también viene de una familia pues muy muy este religiosa y su obra pues tiene que ver mucho con la ciencia ficción con el horror con lo weird yo quise recordarlo porque me parece que es uno de los grandes precursores del horror cósmico de house of the borderland y algunas otras novelas que tiene son totalmente precursoras de lo que después lowcraft concretaría y de lo que hoy se conoce como como horror cósmico no él también fue muy prolífico escribió mucho y muchos de sus libros que logró editar lo hacía también con sus fotografías porque también también le gustaba hacer fotografía no y fíjense qué interesante él tuvo un hay una de a una anécdota de él con jaudini jaudini andaba también pues por esos lares en ese tiempo y dicen que a él le tocó una de las presentaciones ayudar entonces tuvo un altercado terrible con jaudini porque pues jaudini no se pudo zafar de todo lo que le hubiera gustado y se enojó mucho con él y le echó la culpa dijo que le había saboteado las las esposas porque lo quería ver caer y morder el polvo entonces fue es una anécdota interesante esa que tuvo con con jaudini no este tiene muchas obras yo nada más quisiera resaltar que siempre fue un hombre de acción le gustaba poner manos a la obra se metió en marinero anduvo de aquí para allá puso gimnasio incluso él entrenó a la policía de algunos de los lugares en donde vivió y obviamente cuando llegó la primera guerra mundial pues se enlistó ya le había avisado la muerte que venía por él porque en una de las batallas una explosión lo tomó el caballo y le partió toda la cara el cráneo estuvo convalesciente pero se mejoró y volvió al frente de batalla hasta que un un este una bomba de artillería un disparo lo lo mató no y es triste porque quién sabe después de leer la casa en el borde de house of the borderland quién sabe qué tantas cosas hubiera podido escribir si hubiera seguido vivo entonces eso se me hace muy interesante august dernett fue uno de los que recopiló mucho de lo póstumo de de hoxon y lo y gracias a ellos lo conocemos gracias a ellos lo tenemos y también quiero decir que el maestro lo que en su ensayo del horror sobrenatural en la literatura habla muy bien de hoxon lo tenía en muy alta estima decía que era uno una de las piezas más potentes de lo macabro y de la imaginación escritas a lo que le encantaba la la obra de hoxon no yo quisiera nada más decir que por ejemplo en el en 1907 publicó the bolts of lynn carrying que son más bien historias de fantasmas marineras después en el 1908 the house of the borderland que a mí me parece una obra tremenda de horror cósmico a mí me encanta esa obra en 1909 the ghost pirates en 1912 the night lane y así tiene un montón de historias yo nada más quisiera terminar diciéndoles que john silence es un personaje interesante más allá de que el cuento no está bien y todo lo que ya vamos a criticar que estoy de acuerdo pero es un personaje muy interesante porque tenemos que tomar en cuenta que era un arquetipo de la literatura entre la bisagra del 19 y el 20 es decir tenemos por un lado a sherlock holmes tenemos a john silence era de blackwood john silence le fano también hizo un personaje así se llamaba doctor gisellius creo algo así entonces es interesante ver porque hick hudson quiso hacer el propio hizo a karnacki entonces hay que tomarlo como un arquetipo de eso no quiso crear su investigador de lo paranormal y escribió como seis historias de karnacki donde ve varios varias cosas sobrenaturales entonces como les vuelvo a repetir pues yo leí varios de sus cuentos y la verdad este es el que mejor me pareció no no supe cómo honrarlo no supe cómo celebrarlo en su aniversario a mí me hubiera encantado que leyéramos una novela pero pues de esas toman más tiempo ok gracias ernesto alguien que quiera dar la sinopsis o agregar algo más yo puedo dar la sinopsis y agregar ok perfecto totalmente gracias nada más este quisiera agregar que son nueve las historias de karnacki y básicamente este les dio un vistazo resto de las historias por la que estaba del libro y básicamente tienen casi todas la misma estructura nada más este el detalle es de que mezcla la cuestión de que si es sobrenatural o no es sobrenatural en algunas historias si es sobrenatural en algunas historias no es sobrenatural y en otras historias hace como que una una mezcla este medio extraña entonces si si es interesante porque al al principio te quedas pensando de que a todas van a ser sobrenaturales pero al final al final no al final este ahorita mencionaban escuido y pues haz de cuenta haz de cuenta tiene historias también de ese de ese estilo entonces está interesante pero bueno eh de horse of the invisible o el caballo de lo invisible es la cuarta historia de karnacki este publicada de manera cronológica y pues es de 1910 si mal no recuerdo entonces la historia empieza como antes de que empieces únicamente abran va a agregar algo y ya después empiezas adelante sí bueno este ya habíamos leído la voz en la noche que para mí es uno de los está en mi top 5 de historias de terror de todos los tiempos pues ya lo habíamos leído neto hay una historia de un en el mar encuentran un barco a la deriva cubierto de una especie de limo en un en una mancha de limo lo escuché en audiolibro les comparto el link cuando lo encuentra un excelente cuento muy muy adelantado a su tiempo era lo único que quería agregar me hubiera encantado que leyéramos ese pero bienvenido karnacki porque tiene su lugar entre los rivales de holmes perdón tal amantes adelante muchas gracias entonces este como el resto de las historias de karnacki empezamos en una reunión donde está karnacki con sus amigos y se ve que este karnacki pues acaba de regresar un vídeo un viaje en desde el norte en lancashar si mal no recuerdo entonces les comenta de que a de que tiene varias se muestra que tiene como que varias heridas y tiene moretones entonces este obviamente todos dicen ah karnacki tiene una historia buena pero como es un caballero inglés se espera que termine la cena para empezar a contar su su historia entonces a cada uno de sus amigos les empieza a pasar una serie de fotografías y uno de ellos el narrador empieza a mencionar que en las fotografías aparece una mujer extremadamente hermosa en diferentes poses de que muestran como que cierto temor o cierto cierto momento de peligro y le llama la atención uno en especial donde está esta mujer viendo hacia arriba y aparece una enorme pezuña de caballo como que la va como que la va a aplastar entonces ahí les les dice de karnacki que pues acaba de regresar de un viaje en el norte de lancashar y le dice que el capitán hisgins le ha pedido que investigue una cuestión de una maldición este familiar que que tiene entonces le dice de que ah porque obviamente karnacki es un investigador paranormal y es uno de los más famosos ahí de inglaterra por eso es que lo llaman para para investigar ese tipo de detalles entonces el capitán hisgin que es el patriarca de la familia le dice que la maldición dice que sí que si una mujer es la primogénita de su familia cuando cuando se comprometa a casarse será muerta por un caballo fantasma esa es la esa es la maldición y por las últimas siete generaciones los primogénitos siempre ha sido no hombres así que no no sé no sé no se había considerado un problema hasta que nació la hija del capitán que se llama mary y acaba de ser comprometida con un este un oficial naval llamado bumont obviamente todo un caballero inglés y todo eso entonces dice que la noche del compro del anunciamiento del compromiso como obviamente se hacía por la alcunia inglesa dice que tanto mary como bumont fueron atacados en uno de los corredores de la de la mansión y bumont este sufrió una herida en que su que le alcanzaron a romper el el brazo y menciona pues que se escucharon ahí los un caballo a galope entonces este obviamente el capitán pues está muy preocupado por su hija porque en las en las anteriores afectadas por la maldición básicamente murieron cuando se comprometían una se cayó de una ventana o dos se murieron por suicidio una se murió de un corazón roto y otra se murió por un golpe o por causa desconocida básicamente andaba caminando en el parque porque tienen un parque en su casa obviamente entonces este algo le causó una impresión que la mató y a y otra parecía que se había sido pateada por un por un caballo entonces este el el capitán hipkins pues anda súper preocupado ahí por su hija que se acaba de comprometer y ya les pasó eso sin embargo buscaron aquí escucha la historia y piensa que hay algo menos que súper que súper natural ahí en el en el trabajo mientras tanto en lo que va el cuando va llegando le bumont y mary le empiezan a contar de un incidente donde tan ellos estaban se estaban relajando en uno en una de las habitaciones y escucharon el galope del caballo adentro de la de la de la casa entonces ya era de noche bumont deja mary deja mary en el cuarto se sale investigar y en el corredor oscuro empiezan a empiezan a primero lo cierra una puerta detrás de él dejándolo encerrado y cuando por fin puede abrirla piensa que mary está en la parte oscura porque ve como que una sombra le avienta un beso y él se lo regresa pero él se pone a pensar porque mary estaría en un lugar así totalmente oscuro entonces grita y ella le contesta del otro y se da cuenta de que la sombra no es de no es de mary pero cuando él enciende la luz porque obviamente pues no hay electricidad se da cuenta de que la sombra ya no está y se escucha la el sonido del del caballo a a galope cuando le dice bumont pues le empieza a le cuenta la historia están jugando biller con con mary y le carnaqui le dice de que hay sonidos que podrían tener una explicación natural pero cuando salen de la del cuarto de billar porque obviamente también tienen un cuarto de billar digo pues quien no tiene cuarto de billar tampoco entonces escuchan a un caballo así a galope que se que se estaba alejando de 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 ellos carnaqui bumont pues deciden ahí este investigar obviamente ya andan todos todos armados pero escuchan los sonidos del del caballo a galope pasando a través de las de las puertas este y alejándose de ellos pero descubren de que el caballo va hacia donde habían dejado a mary entonces corren corren hacia donde estaba ella hasta su cuarto y lo que descubren pues es al al a mary y pues con los sirvientes ahí y el papá de ella el capitán pues armado con una espada así intentando intentando defenderla con eso los sonidos desaparecen entonces cuando mary pues se va a dormir en la noche carnaqui pone lo que es su su pentáculo eléctrico que es este su invención y es algo recurrente en todas las historias de carnaqui que lo que hace es de que lo pone así alrededor de de su cama para que pueda porque es una especie de repelente de de fantasmas igual tanto bumont como él pues se quedan ahí a a a defender el lugar pero carnaqui también construye un pentagrama este alrededor de de bumont porque piensa que el caballo también lo va también lo va a atacar a él no pasan muchas cosas este después entonces este menciona el siguiente día llega el primo de de mary un tal harry pasket que viene de londres y les va a ayudar a pelear con el con el fantasma a zaha a bien ayudar entonces este pues mary ya un poquito más confiados porque posiblemente todos están armados y pues todos traen sus lámparas y todo lámparas antifantasma aparentemente entonces pues mary y bumont o sea empiezan a armar hay un plan para casarse antes pero mientras tanto ya más seguros pues deciden ir a caminar por lo por su parque pero este el el primo que llegó pues obviamente es el es el escéptico pero pues carnaqui pues como que le agrada el tipo y le y y decide tomarlo como su como su discípulo mientras está ahí investigando entonces este le mientras este pasquet pues va a a a sentarse pues el tanto carnaqui como el capitán pues empiezan a empiezan a platicar de lo que está sucediendo y les dice pues ya deberían de casarse inmediatamente pues para que esto para que esto no vuelva a pasar mientras están platicando pues escuchan un grito que viene del parque y que ya está todo oscuro salen corriendo en una en una escena este bien padre dice dice este carnaqui que escucha el galope del del caballo que viene hacia él saca su cámara porque ese es otro de sus aparatos especiales ultramodernos para la época y de y de un un flashazo ilumina los árboles ahí del 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 parque pero también los deja los deja medio ciegos a ellos tampoco porque es de esos de esos flashes ahí en 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 enormes así también se me olvidaba este en las puertas hace los signos primero y octavo del ritual de samá este para protegerlos a la gente que esté ahí adentro regresando ahí el parque este carnaqui utiliza su cámara para intentar tomarle la foto ahí al al fantasma ilumina los árboles pero no alcanza a ver nada y después encuentran a a mary este desmayada con bumón protegiéndola bumón tiene una herida en su en su cabeza así sangrante y él y te dice que el papá el capitán está dando sablazos de ahí al al aire así todo alrededor y nada más escuchen al caballo que se que se aleja este galopando ahí empiezan a y empiezan a y empiezan a a disparar básicamente porque este bumón trae su trae su revólver y empieza también a disparar ahí en el en el en el aire se los llaman adentro y carnaqui construye otra vez este sus sus defensas su pentáculo eléctrico eléctrico y este para mantenerlos seguros durante la noche y la mañana siguiente este nos damos cuenta de que la familia pues ya quiere hacer la la boda inmediatamente y bumón se va a londres para conseguir un permiso un permiso para que pues no sé durante el día esta carne aquí y y decide pues pasar por la casa y se convence a mary de que la ayude a investigar y junto con junto van van con la van con la cámara para empezar a tomar fotos del del lugar más que nada este carne aquí dice que algunas veces la cámara ve cosas que podrían parecer extrañas al ojo humano entonces empiezan a con mary como su modelo yo creo que esa es la idea es lo que quería pero le empieza a tomar fotos ahí por toda la 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 casa todo pasa bien hasta que bajan bajan la a la al sótano y en uno de las en una de las bóvedas que tienen abajo porque obviamente quien no tiene una bóveda en su casa entonces este le toma van a la parte oscura y le toma una foto pero escuchan un relinchido así bastante horrible y y me y me pone una cara así toda de 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 horror él toma la foto pero apenas este la alcanzan a agarrar y se salen entonces cuando empiezan a revelar las fotos se dan cuenta de que en la foto del del sótano aparece ahí una pezuña este enorme o sea está carne aquí y parsket revela este revelando las fotos y se dan cuenta de que aparece la pezuña y pues obviamente se espantan los dos así de 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 manera este horrible pero le dice carne aquí le advierte parsket que no le mencione nada a mary pero obviamente le tiene que decir al papá porque pues en esa época el papá era su dueño básicamente entonces esa noche eh mientras bumón pues todavía estaba en londres carne aquí obviamente pone la misma las mismas protecciones y ahora con parsket está de de guardia en la en la en la habitación y este nada pasa otra vez después este llega 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 a bumón y les dice de que el rector ya les mandó el permiso y ya nada más este tiene ya nada más lo tienen que esperar al al párraco que llegue para ya poder este tener la 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 boda todos piensan de que bueno se lo más probable es que esta entidad vaya vaya a ser un último intento entonces ahora lo que hace es de que pone carne aquí pone las mismas defensas pero también pone una una cuerda ahí con una campana este larga para que cuando las las suenen este pues todos los sirvientes este y los y la gente del del parque pues puede ir de hecho les advierto duérmanse con ropa básicamente para que en cualquier momento les podemos tocar la campana y todos se tienen que movilizar luego este están están tanto carne aquí y y parsket pues están ahí carne aquí se tropieza con el cordón de la campana y se da cuenta que la campana no está sonando entonces le dice le dice le dice parsket a no pues que como te tropezaste pues a lo mejor este algo le pasó a la cuerda yo lo voy a ir a checar entonces este mientras 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 cuando parsket se va este bumón empieza a escuchar el sonido de de galope que viene por la por uno de los pasillos y en una parte así este muy padre te dice de que de que al final del pasillo en una parte que si estaba iluminada empieza a sonar el sonido de una gran pezuña que suena que suena en el piso o sea el piso tiembla se apaga y se va y si se van apagando las luces mientras van a mientras van avanzando ahí las las pezuñas y este carne aquí lo que hace es que levanta su cámara y otra vez toma una toma una foto y dice que todo el pasillo se ilumina con la con la luz del flash pero no había nada y luego te dice que la oscuridad les cayó como como un trueno se escuchan de que el capitán está en la habitación este y empieza a gritar que le trae una lámpara porque pues también se también se apagó la luz ahí adentro pero la la puerta está está cerrada y empiezan a empiezan a gritar todos ahí ahí adentro entonces carne aquí piensa de que a lo mejor el monstruo está en la en la habitación pero al mismo tiempo en el corredor se escucha ahí el relinchido del 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 caballo entonces este este carne aquí empieza a intentar sonar la campana y trae ahí un silbato que también empieza a a a sonar y le grita a un mont que se mantenga dentro del 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 pentáculo pero en eso en eso este prende un cerillo y oh sorpresa ahí estaba el estaba el monstruo con 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 ellos dice que es una cabeza de caballo así este este monstruosa que que se abalanza sobre bumond y empiezan a empiezan a empiezan a pelear ahí entonces tanto tanto mientras está todo oscuro bumond y carnaqui empiezan a disparar para todos lados mientras mientras humond estaba peleando y carnaqui alcanza a llegar con él y empiezan a agarrar así en la oscuridad y pero él se cae hacia atrás y cuando y cuando despierta se da cuenta de que ya cuando llegaron todos los demás con luz todo resulta que era era la cabeza de caballo era una era una era una máscara y y y había un hombre ahí con pezuñas amarradas en las en las manos y como en historia de scooby doo cuando le quitan la máscara oh era parsket el primo que vino de fuera y este carnaqui se lamenta porque ah y a mí que me gustaba tanto bueno le había le había le había agradado el tipo cuando todos empiezan a recuperar oh sorpresa escuchan el sonido de lo de galope otra vez que viene por el corredor y todos voltean a ver a parsket y parsket le dice no yo no soy yo no soy este entonces entonces se acerca cada vez más ahí el sonido básicamente retumbaba en el en el piso hasta que llegan todo mundo este se se aparta y se aleja y va a entrar esta entidad a la habitación pero parsket valientemente se pone frente al espectro y la hizo y su amada porque aparentemente a parsket también le gustaba su prima era de monterrey entonces este se enfrenta al caballo colapsa y muere muere este sacrificando sacrificando su vida al siguiente día ya llega el párrafo por el párrafo por fin que aparentemente había ocurrido ahí un error porque parsket lo había lo había hecho que se tardara más hasta eso tenía todo planeado entonces este cuando los casa a bulmond y a mary terminan los incidentes fantasmales lo que quería y luego carne aquí nos cuenta que lo que quería hacer parsket era este él estaba enamorado de su prima y pues quería espantar a bulmond con la con la maldición de de alguna manera y como no funcionó al principio pues este empezó a usar pues maneras más más violentas nos explica que este parsket usaba las pezuñas para hacer los ruidos en la casa se iba al piso de abajo y sonaba en los en el piso de madera para que se escuchara pero no encontraron este no encontraron la explicación del caballo que giraba alrededor de la mansión o de la del evento que ocurrió ahí en el en el parque o de la pezuña espectral que se les apareció en la en una de las bóvedas ni obviamente pues la la muerte de 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 parsket y básicamente así es como así es como termina con una combinación de tanto la parte detectivesca como la parte supernatural algunos de las de las manifestaciones las hizo parsket pero las otras aparentemente eran genuinas ok bueno es esa es la reseña no la sinopsis perdón de que pepe talamante nos ha nos ha dado de este relato abram tú querías comentar algo adelante bueno yo quería empezar con con ya las comentarios sobre el cuento no sé si ya si ya empezamos por ahí dale dale adelante bueno este William Hope Hudson como ya bien dijeron al inicio un tipo legendario épico uno de mis escritores favoritos gracias a que Locker lo menciona en el horror sobrenatural en literatura este ya les dije la voz en la noche mi top 5 de los mejores cuentos de terror jamás escritos y pues Karnacki y tienen razón Karnacki es ay pues yo quiero hacer mi detective de la sobrenatural pues aquí está lamentablemente en esta historia y de veras que me la estaba imaginando con Donald Pleasance y me la estaba imaginando como una película de la Hammer así con Peter Cushing como el primo y la verdad este como hubiera querido que fuera más un algo mal como hubiera querido que se atreviera a a llevar esta cuestión de del horror protoplásmico y del horror cósmico y de los incluso body horrors que se ven en los textos transgresiones del tiempo-espacio pero se ve que quiso hacer algo a lo mejor más entre comillas comercial más accesible que que la gente dijera ah sí este pues esto está como para un pasquín en la tarde nada que removiera las conciencias no como como la casa en el confín del mundo no como algunas partes de de la tierra de la noche que que al final esa luego lo criticamos pero pero es una historia de amor no es una historia de terror aunque tienen cosas de terror y aquí había ratos que decía esto me recuerda a los cazafantasmas lamentablemente no a los verdaderos sino a los cazafantasmas donde salía el chango y tenía no solamente el medallón sino también su cámara y su aparato y y el el pentáculo el pentagrama eléctrico eso se me hizo muy padre este arsenal de artilugios mecánicos místicos la verdad es que eso eso sí está muy padre sí dan ganas incluso de de aventarse un fanfiction no sé cuándo caduquen los derechos de de Karnaki tal vez ya caducaron como personaje me encantaría escribir una aventura de Karnaki este steampong y bueno eh creo que es es meritorio que una historia pasa en los años y nos deje esto sí definitivamente y detrás de la máscara estaba ah el primo cachondo la verdad es que bueno a la a la época actual pues sí nos da risa a lo mejor en su momento fue algo muy novedoso no lo sé este y quién sabe no lo sabemos si en algún momento de su vida Joe Rubik Kenneth Piers y Wau Takamoto leyeron esta historia de Karnaki y dijeron pues aquí está la clave para nuestros chicos hippies detectives de lo sobrenatural en fin este a Hudson siempre y por siempre un 10 como escritor a esta historia de Karnaki híjole sí me queda de ver y le voy a tener que poner un 7 de let's go Ghostbusters let's go let's go muy bien muy bien pues vamos a platicar un poco más adelante de si funciona no este cazador de espectros y seres de otras dimensiones Karnaki como si fueran cazafantasmas con todos sus artilugios pues sí un poco de steampunk o de punk eduardiano pero ahora vamos a escuchar a Rola gracias Ramón pues igual son varios puntos que sí me voy molesto con este cuento la neta sí se pasó en algunas cosas como lo acabo de decir Ernesto y Abraham este Hudson me late muchísimo leí la casa en el confín de la tierra y se me hace una excelente obra la recomiendo mucho peca de unos detalles que puedo ver en esta obra que en su momento llegaré lo primero es que a mí a mí me gustó la idea principal la trama como buen este episodio de de Scooby-Doo o caricatura de estas que empiezan con una historia o una leyenda urbana en tal poblado iban los investigadores a ver qué está pasando realmente me gustó me recuerda mucho a estas películas y de ahí considero que visualmente creo que está mejor este tipo de relatos este por ejemplo la aldea del 2004 esta famosa como de la del grupo este Amish que no pueden salir porque hay unas personas este o algunos guardianes monstruos que evitaban que las personas salieran este me recuerda mucho el principio del cuento que habla que una familia que tiene al parecer una maldición como le exponía a Talamantes al principio que era como la base de la historia este lo que a partir del momento en el que este investigador ¿cómo se llamaba? Waki porque de plano ni Karnaki la verdad el Karnaki me dejó porque incluso él te dice que al principio cuando le narran las partes de que las mujeres como han fallecido él te dice que él puede que muchas de estas muertes él pudiera dar una explicación natural de sus muertes más que sobrenatural aunque después lo vemos haciendo precisamente el pentagrama y todo eso entonces a mí ya me genera una cuestión ahí de que a ver entonces este vato si cree en lo paranormal o él está diciendo que todo tiene una explicación científica y que todo puede ser explicable ahí tengo ese ese detalle lo otro es que ok yo pensé bueno va a resolver el misterio va a encontrar este te va a dar algo que porque este personaje es así no porque es el protagonista de los cuentos pero que al final realmente él o sea ni siquiera descubrió él quien fue el asesino o sea simplemente por alguna extraña razón este estaban todos hechos bolas en el cuarto vieron una cabeza de caballo le dispararon y ya después de acabar todo el desmadre prendieron luces vieron que había piernas y le quitó la cabeza y fue el primo y dijo güey es el primo o sea bueno mame eso no eso está mal no 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 dijiste de ah por lo menos en Scooby Doo Daphne Vilma y Fred al final te dicen ah pasó esto 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 el culpable es tal y revelan la máscara aquí no aquí primero revelaron la máscara fue el primo y después fue así como güey fue el primo claro porque porque esto 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 se me hizo así que el personaje no no tenía nada que aportar a la historia se me hizo súper nefasto este y otra cuestión dentro del cuento es que no no disfruté mucho la la revelación o toda esta cuestión del detective al al tratar de exponer eh o dar un entendimiento natural a las cosas que pasaron o que hizo el 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 primo la verdad este Karnaki no me convenció como personaje como personaje principal como detective como cazador no 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 funciona para mí este que tenga que cuando empiece a exponer qué es lo que hacía el primo este la verdad considero que para poder leer o sea yo momento de leer el cuento y tratar de recordar lo que dice Karnaki de lo que pasó también me perdí porque no recordaba algunos detalles importantes de lo que él estaba diciendo entonces al final me perdió por eso este esta parte visual de este tipo de historias me gustan más este por ejemplo me viene a la mente también el gran truco o de prestige con este Christian Bale y Hugh Jackman donde también te ponen estas cuestiones de de una historia que está pasando y al final encuentran X situación y te describen qué es lo que lo que pasó visualmente se me hace mejor ese tipo de de explicaciones y una cosa que peca que este no entiendo por qué varios autores y de hecho para mí Lovecraft también peca en algunos cuentos es esta parte de que dentro de este cuento hay un momento en donde si mal no recuerdo es el papá de la chica que se supone que la trama va por noches que era donde sucede todo el meollo de esta historia pero hay una parte donde el padre dice no yo creo que esta noche es especial en esta noche van a pasar muchas cosas entonces yo así pierdo como o sea y te está diciendo que ahí va a pasar algo o sea te preparan para algo que va a venir cuando en este tipo de historias pues te sacan así el momento en específico y no te das cuenta o no te lo esperabas y de repente boom y te quedas como bueno pasó esto que te lo vendan así o que peque esto y no solo él también ha visto historias igual que te dicen y les voy a contar que en la noche tal de 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 lo que aconteció es la parte donde sucede todo que te predispongan a que va a pasar algo también a mí no me no me agradó y más en este tipo de cuentos como de de detectives esto de cazadores donde creo que hay una debe de haber una cuestión más este un trasfondo de de cómo cómo va desarrollando el personaje principal esta parte detectivesca creo que no funciona este la verdad creo que ustedes lo dijeron o se comentó de broma pero la verdad lo pongo a mí recuerdo mi niñez Scooby-Doo simplemente es mil veces mejor que que lo que acabamos de leer y más porque hay un perro que habla pero bueno es mi comentario ok pues sí hay hay esa lectura es inevitable pues es un cuento muy pol ficción antes de que existiera la pol ficción vamos a ponerlo de esa manera Ernesto querías comentar algo si no me equivoco sí pues estoy de acuerdo estoy de acuerdo se me dice muy muy acertado lo que nos estaba comentando Abraham y es lo que dije al principio realmente pienso que la obra más fuerte y más interesante de Hobson son sus novelas desgraciadamente pues aquí en esta sesión teníamos que leer un cuento y leí varios y pues la verdad este es el que más me pareció pero estoy de acuerdo con ustedes ahorita lo que estaba diciendo Rola pues tiene toda la razón yo solo quisiera apuntar algunas cosas que se me hacen interesantes hay que pensar el cuento en su tiempo eso es lo curioso me llama mucho la atención que muchas de las cosas que nos están compartiendo son cosas modernas nos hablan de películas de ahora comparándolo con el cuento nos hablan de Scooby-Doo comparándolo con el cuento les recuerdo que este cuento se escribió en 1910 entonces siempre lo digo en las sesiones no sé qué tan justo sea hacer esas comparaciones porque pues Hudson nunca pudo ver Scooby-Doo y Hudson nunca pudo ver las películas de Bale entonces no sé qué tan justo sea es solo un comentario pienso que a veces las obras hay que leerlas pensando no en nuestro tiempo ni en nuestros valores sino en el tiempo en que se escribieron en los valores para que nos digan un poquito de qué se pensaba en esa época qué era lo importante en esa época cómo se veía el horror en esa época imagínense nada más si Hudson viviera ahorita y hubiera visto el exorcista hubiera visto aliens el regreso y todo lo demás quién sabe cómo escribiría pero no Hudson murió en la primera guerra mundial entonces eso lo dejo ahí como una reflexión porque me parece que me parece que a veces podemos perdernos de mucho si queremos encontrar en obras de hace un siglo pues cosas modernas que no las podía ver ahora segundo es muy interesante el personaje de Karnaki porque es un arquetipo como les dije si ustedes leen las obras de Chelo Holmes o las obras de John Sainez o de Doctor Haseus creo que se llamaba el de Le Fanu era un arquetipo de que muchos escritores estaban haciendo como parte de su obra este detective de lo paranormal y hay una cosa aquí muy interesante de ese arquetipo ustedes tienen que tenemos que situarnos otra vez en el espacio y en el tiempo en que Hudson lo escribió en ese tiempo estaba en su auge brutal algo de lo que ahora nos reímos pero en ese tiempo nadie se reía del positivismo el positivismo estaba en auge la ciencia lo era todo las máquinas eran el camino no había supersticiones todo eso era visto como algo ridículo entonces es interesante encontrar esa idea no solo en la obra de Hudson en muchos de su época encontramos esa idea el clásico personaje atribulado porque aunque cree en lo sobrenatural te tiene que convencer de que es racional y de que todo tiene un porqué los autores modernos no necesitan hacer eso porque ahora todo mundo creemos en lo sobrenatural y si te dicen que hay un vampiro hay un vampiro y si te dicen que vinieron los marcianos pues porque vinieron los marcianos pero en ese tiempo no en ese tiempo el auge de la ideología del positivismo era tan fuerte que ellos se sentían obligados a explicarte para que no existiera ninguna cosa rara que todo está explicado por la ciencia entonces esa parte esa contraposición esa tensión es muy interesante encontrarla no solo en Hudson sino en muchos de su época del clásico personaje que está atribulado porque te tiene que explicar lo que sucede porque lo sobrenatural simplemente no puede existir todo tiene que ser explicado y también obviamente el cuento está escrito desde una posición de élite estos cuates viven en un castillo ya talamente no lo sabía pero quien tiene un parque en su casa un cuarto de villar o sea estamos hablando de una élite de un cuento de fantasmas que está pegándole a una élite y como la élite ve las cosas porque es una clase social que ve las cosas de manera muy diferente al infeliciaje que somos nosotros tienen otros valores tienen otra moral tienen otras reglas que seguir por eso está el papá con la espada dándose a blazos imagínense imagínense eso esa parte es muy interesante y al final me parece muy muy raro y muy paradigmático como Karnaki le tiene que explicar a sus a sus amigos que están ahí en la reunión que es como una especie de club les tiene que explicar por qué están sucediendo las cosas les va explicando paso a paso y al final tiene una escena ustedes la han de recorrer que es de una pedantería increíble donde le dicen oye Karnaki pero y esto y él les dice wey para que entiendas tendría que darte una clase express sobre juegos mentales de no sé qué es una pedantería tremenda era la pedantería de los positivistas así actuaban ellos ellos tenían la razón de todo y al final como los despide casi los echa de la casa ya todos fuera entonces pienso que en esas descripciones de los valores de las reglas de las ideas y de las formas en que se movían en esa época creo que ahí reside el valor del cuento más que en tratarlo de comparar con obras modernas que Hudson nunca pudo ver ¿no? ese sería mi comentario ok pues sí es importante conocer el contexto ¿no? aunque a ratos es difícil hacer la diferencia entre contexto y lectura actual porque pues lo estás leyendo en el 2020 ¿no? en 1920 ¿no? pero bueno Talamantes quería comentar algo adelante Pepe perdón ¿puedo comentar algo? me gustaría expandir la respuesta de Ernesto sí dale y luego sigue Talamantes digo perdón que interrumpa casi no lo no lo hago pero se hace muy interesante la verdad este lo que dice Ernesto y sí creo que es bueno comentarlo que no se quede nada más como una de sobre qué línea si quieres este dar tu revisión del cuento porque también si hablamos de la época como dice Ernesto de muchas cosas este que se pueden rescatar y creo que ahí es la parte principal de de la obra este aunque también también lo decía Ramón y lo considero en este caso este el punto de vista del cuento de la narrativa pues estamos en la época moderna y ya es de cada quien sí este de qué manera quiere abordar el cuento creo que se me hace importante este recalcarlo digo yo lo entiendo de hecho mi postura es totalmente moderna por eso he comentado la parte visual mis ejemplos eran mucho películas caricaturas y series porque me agrada más esa esa visualización pero yo sé que en la parte de la época y todo lamentable este cuento no me atrayó tanto para querer indagar en lo que estaba sucediendo en esa época cosa que otros cuentos que hemos visto sí me han permitido me han dado esa curiosidad para indagar creo que este cuento no lo logra por eso mis comentarios se basaron en cuestiones modernas no 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 me alcanzó este ese gusto para investigar qué pasaba en la época pero lo que dice Ernesto la verdad sí me atrapa me atrapa de tal manera para incentivar mi búsqueda en esa época que justo para eso es el círculo de lectura entonces te agradezco y ya disculpen por interrumpir no no está está bien digo yo al final haré un comentario pero primero vamos con con Pepe Talamantes creo que lo que tú Rola y lo que Ernesto comentan es un tema interesante desde el punto de vista de quién lee y cómo lees una obra hay quien dice desde el punto de vista de la teoría literaria que no hay autor o autora porque todo depende de la lectura es la teoría de la obra abierta de los estructuralistas pero ya comentaré brevemente eso Pepe sí gracias pues a mí me interesó lo suficiente para checar ahí el resto de las historias de Carnegie así nada más por encima si alcancé a leer de hecho las tres anteriores a este y sí o sea tienen la misma estructura general básicamente llegan los llegan los amigos Carnegie les platica de la investigación que hizo y al final y al final los corre de su de su casa después de de contestar algunas preguntas y de y de darle souvenirs de su de su investigación como en el caso de las fotografías este en este en este cuento en particular Carnegie en lugar de Sherlock Holmes a mí me pareció un poco más ahí no sé si se acuerdan del del doctor G. Helius de de Sheridan Le Fanu o el de este John Silence también de Algernon Blackwood no es el típico detective sabelotodo que nos va a explicar que nos va a explicar la la las razones este no es invencible o sea le da miedo las cosas o sea al final de cuentas Carnegie es un ghost finder no un ghost buster entonces está está muy interesante la manera en que en que en que lo en que lo en que lo ponen las diferentes en las diferentes cuentos y aunque y aunque creo que Lovecraft fue lo llamó un mediocre John Silence yo creo que pues ahí este no está tan no está tan 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 mal o sea por lo menos si es divertido y si tiene unas unas imágenes ahí este muy padres en la manera en que en que en que en que describe algunas cosas la manera en que describe el caballo o sea la manera en que describe los equipos que utiliza este la cámara o sea la el pentáculo eléctrico todo este tipo de cosas o sea al final de cuentas si son interesantes y son cosas que las que las está que las está utilizando y lo que empezando ahí a checar las historias o sea básicamente de las de las nueve historias una no tienen ninguna nada de su nada de sobrenatural cuatro si tienen actividades paranormales dos este tienen como que supernatural así como disfraz de algo mundano y y dos contienen mezcla de 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 sobrenatural y y y alguna conspiración que completamente humana entonces con estos cuentos el el autor lo que nos quiere o sea el misterio no es tanto la 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 historia en sí el misterio es que tanto de sobrenatural va a poner o si no va a ser nada sobrenatural si va a ser una si va a ser algo normal no las leí todas este no las leí todas mariana nada más leí cuatro y la mitad de la quinta y mañana le sigo y termino las demás este este datos fue de algo que me encontré en un artículo o sea porque me interesaron y tiene otros tiene otros tipos de inventos o sea porque tienen tiene su propio este texto este místico el el manuscrito zigzag donde donde utiliza ciertos hechizos como el que utilizó en la en la puerta este el el sam sam el ritual sam y los ocho signos este y la 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 última línea desconocida entonces está está muy está muy interesante los rituales y los hechizos que que se que se avienta entonces obviamente el cuento no es muy bueno la historia está muy predecible si está divertido o sea a mí me gustó y me atrapó en la manera que lo estaba leyendo no es nada del otro mundo pero si un 7 si se lo merece ay me encanta me encanta contar historias no se los había dicho no sé si ya sabían pero si me encanta contar historias yo creo que a todos nos nos gustan contar historias o escuchar historias sobre todo escuchar porque estamos en un círculo de lectura alguien más quiere comentar Chago lo voy a calificar pues con William no me siento es muy parecido para mí para Lovecraft murió a los 40 años fue un marinero mercante y no creo que uno tenga el derecho de juzgar la literatura o la vida de estas personas pero este cuento en particular si suena muy obtuso es la palabra que me gustaría usar obtuso porque tiene muchas muchas copias a Sherlock Holmes y a otras cosas lo que dice Talamantes es muy cierto o sea hay más cosas que hay que uno tiene que buscar que uno tiene que a ver de qué me estás hablando por ejemplo Pepe Talamante siempre que leemos un cuento que lo ubicas en un punto geográfico Talamante dice ok yo me voy a ir a buscarlo en google maps o a lo que sea y ver y en este caso básicamente no nos da nada es un cuento transparente es un cuento predecible casi todos predecimos como lo dijo Abraham esto es Scooby Do pero tiene una buena idea en realidad hay escenas muy muy mortíferas el caballo o sea lo de la foto esto está hasta nuestros tiempos o sea las películas esas que vemos de que la morra subida en el cuello del güey la japonesa y este es 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 terrible o sea no nos explicó de dónde viene esa pezuña que estaba en que el güey le dijo a la chava de que eh morrilla vamos a acá te voy a tomar unas fotos para mí eres arte o sea así se me hizo el güey que pues le gustaba tanto la chava que que se la llevó a tomar unas fotos allá por todos lados y y ándele putos le salieron acá unas pezuñas que bueno me recuerda al baile de bronco no que se apareció el diablo con una pata de chivo este está muy muy estúpido el final de de este güey que le quitan la máscara del caballo pero eh de todas maneras había ahí un fantasma entonces está interesante eh yo le voy a dar un nueve porque si hubo varios pedazos que me dieron mucho miedo y hubo otros pedazos que quisiera mejorar pero viéndolo en retrospectiva con todo lo que han dicho ustedes creo que lo lo estoy valorando más quisiera volver a leerlo solo que no estuviera aquí Morgan que estuviera yo sentado solo en mi sala una noche alumbrado con con un con una lámpara y leerlo a ver si no me culeo o sea tiene tiene elementos de terror muy importantes entonces pues que bueno que lo recomendaron y estamos celebrando su su onomástico y y esta es la literatura que nos da como ahorita decíamos nos gusta Pepe dice me gusta contar historias Ramón dijo a todos nos gusta porque es el círculo de lectura y nos gusta contar historias pues basémonos en esto y sigamos contando historias de terror que le dé miedo a la gente a mí me dio miedo algunas cosas lo voy a leer otra vez solo lo prometo y a ver qué digo ok alguien más que quiera calificar y dar comentario final yo dale sí pues a mí nada más me hizo investigar sobre los detectives de los ocultos cuántos hay quiénes son o sea tenemos a este Carnacky de Hudson pero está John John Silence de Blackwood está el de Sea of the Queen que se llama Jules de Grandin creo que ya le vimos una de él también entonces hay muchas historias de este tipo unas mejores que otras esta sí le faltó ahí no sé si a el Randolph Randolph Carter entraría entraría porque no es en realidad un detective así que yo no lo pondría pero me encontré una lista que lo lo marcaba ahí entre los demás pero no sé qué piensen ustedes el cuento estaba confuso como lo narró Talamantes muy bien como siempre pero cuando decía luego no pasa nada y luego no pasa nada ojalá en el cuento esas partes hubieran sido omitidas para que fueran más disfrutables o sea sí tenía cosas interesantes y otras cosas que sobraban entonces yo también le doy un 7 y ya ok alguien más Cass Carolina fue Gusto dale ah no nada más estaba diciendo que de cierta forma el estar en esa línea entre lo paranormal y lo real es lo que hace a la historia interesante o sea por un lado lo que decían estos los positivistas querían explicaciones pues las daba ¿verdad? y luego a los que les gustaban los weird tales querían pues lo paranormal entonces estaba esa otra vertiente y la comparativa con Scooby-Doo o sea la forma que lo voy a decir que pues Scooby-Doo está chido y lo cuando yo era niña lo vi un chorro internacionalmente se hizo una caricatura que todos veían este y por qué porque estaba padre pues de cierta forma te mantenía ese misterio pero ya sabías que al final iba a ser alguien este real ¿no? y en este caso pues creo que él en sus historias pues jugaba con esos dos y trataba de posicionarse en lo más en medio posible y o sea creo que está chido eso si cas te ibas a comentar algo dale no 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 es mucho que aportar solamente que nunca me había alegrado tanto de no leer uno de los relatos del círculo no lo voy a calificar porque no lo leí pero qué bueno que no lo hice ok bueno yo si me si me permiten dar una opinión breve para finalizar y calificar yo creo que la 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 lectura no puede estar desprovista de nuestro bagaje es decir yo no lo leo como alguien de 1920 o 1910 o 1900 lo leo como alguien del 2020 entonces no puedo evitar pensar en los cazafantasmas no puedo evitar pensar en escubidú no puedo evitar pensar en el steampunk no puedo evitar pensar en 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 lo camp en en esta tendencia estética que casi toca lo ridículo o lo excesivo y no no puedo dejar de leer el texto con todo lo que ya tengo de bagaje visual no solo literario entonces yo creo que es un texto que leído en 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 clave de camp de exceso de un una narración desaforada y rocambolesca funciona pero leído con 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 ganas de de buscar el thriller pues no no me funcionó la verdad porque no podía dejar de pensar en todas las referencias culturales que llevo a cuestas como ser humano de este de este siglo pues y además que fui educado mitad por los libros mitad por la televisión o por el cine entonces en cuanto a temas narrativos me refiero entonces no puedo dejar a un lado eso no no me puedo disasociar de eso por eso hay quien dice que no hay autores sino lectores que lo que el autor es pone sobre la mesa es una propuesta de interpretación de su obra pero que la obra es un trabajo abierto que que nace y crece en la mente de cada lector o lectora y que nunca hay un un una ortodoxia un camino único para leer un autor o una autora es una idea de de crítica literaria controvertida pero bueno ahí está y creo que en este caso aplica porque yo no pude disasociarme de la lectura para encontrarle otro sabor más allá de del exceso y del sinsentido me 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 pareció un un texto pues para pasar el rato no 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 es indispensable dentro de la obra del autor hay cosas mucho mejores de de Hudson si hay una idea ahí de positivista ya lo dijo Ernesto y por último hay un hay una novela no sé si conocida o no de Agustín J. Monreal que fue publicada en ediciones SM Gran Angular hace como 20 años llamada La sombra de Pan y es una aventura de Sherlock Holmes y del doctor Watson en donde aparecen los los mitos de Lovecraftianos los mitos de Cthulhu Cthulhu como lo quieran decir y aparece el grandios Pan de Arthur Mahen y aparece algo de Blackwood y aparece algo de de el el folk horror británico pero contado desde una perspectiva jormesiana es decir de un escéptico de un materialista de adeberas un positivista de adeberas como era Sherlock Holmes según Arthur Conan Doyle y creo que este cuento si me lo hubieran narrado con esa técnica me lo hubiera creído más es lo que puedo decir y y pues de calificación pues yo le daría un 6 porque me entretuvo pero francamente no es ni por asomo lo mejor del autor ¿Quiere alguien calificar? ¿No? Este si quieren pues ya vemos la calificación final de lo que de los que calificaron creo que va a ser baja Morgan estás sacando la calificación en un momento este hay algún alguna cosa rescatable de este cuento en particular Ramón que diga sabes que pues en este cuento de Scooby-Doo y así el caballo todo esto que nos transporte a la brujería a los hechizos modernos que hemos leído o no pues la imagen la imagen del caballo me recordó la pintura de Henry Fuseli la que ya se subieron o han subido varias veces al círculo la del The Nightmare la mula de la noche o la pesadilla digo no pude evitar ver a Karnaki como el doctor Emmett Brown ahí de volver al futuro corriendo de un lado para otro así con los pelos todos parados y con este aparatos ahí para cazar bueno descubrir fantasmas y cosas así ¿no? pero pero insisto es mi lectura porque tengo una cultura audiovisual de la que no me puedo desprender pues de hecho decía Morgan eso o sea ¿cuántas veces hemos leído que que un investigador de lo paranormal casi cuasi Carlos Trejo voy y les voy a contar a mis amigos lo que descubrí en este castillo o sea suena como casi así Ernesto quiere comentar algo dale Ernesto y yo nada más quería comentar las cosas fíjense que a mí lo que se me hizo extraño fue que fuera el relato de un caballo conocen algún otro relato de horror de un caballo y yo nada más conozco uno de poco no conozco ningún otro entonces eso también es extraño yo creo que es porque solo venden esas máscaras de caballo no es cierto fíjate eso que comentaba el comentario de Ramón me gustó mucho y tiene que ver con lo que decía Rola y tienen razón uno no puede deshacerse de su bagaje es algo que uno no puede no puede hacer sin embargo cuando no digo que en el caso de la literatura se haga pero por ejemplo en el caso de los textos históricos o de otros textos uno como científico sí tiene que hacer el esfuerzo de deshacerse de ese bagaje para tratar de entender cómo se representaban los símbolos y la cultura en determinado tiempo es decir cuando lees por ejemplo a los griegos o a los latinos cosas así en el caso de la literatura es más difícil y estoy de acuerdo con ustedes yo también tuve todas las imágenes del Scooby-Doo y todo lo que dijeron a mí también me pasó eso y es innegable y tienen razón no es el mejor cuento de Hawkson como les repito yo pienso que su mejor obra está en las novelas yo pienso que deberíamos leer una de sus novelas no sé si ya se leyó aquí The Houses on the Borderland que es genial ese sería mi comentario sí definitivamente Hawkson tiene una obra muy rica y y verdaderamente espeluznante o que toca ciertos extremos o ciertas fronteras con el horror cósmico y y bueno pues hay que hay que regresar a él terminaría nada más diciendo que Morgan ya nos hizo favor de calificarlo 6.3 el más alto fue María Elena con 9 y Rola quiere comentar algo pues dale ya para no para terminar este si no hay otro comentario y terminar la transmisión en vivo ah y luego de que comente algo Rola Morgan va a dar unos avisos parroquiales sabes que creo Ernesto también una de las cosas que lo cual este cuento no me gustó más de lo que esperaba te decía porque yo cuando leí la casa del confín de la tierra ahorita que dijeron del caballo y de todo si se me hace interesante ver si hay algo más profundo en esas en ese simbolismo de animales porque incluso en la casa del confín de la tierra hace una descripción de unas criaturas que son como de tipo cerdo entonces que haya leído eso y que tenga esta cuestión de animales tanto en ese cuento como aquí con este detective que también hay historia de caballos no sé habrá que ver si este escritor tiene algún simbolismo con animales y cosas así y creo que también por eso no me gustó tanto porque considero a Hudson un poquito más serio bueno la verdad la casa del confín de la tierra se me hace una un cuento muy muy este muy serio a mi parecer este cosa que en este cuento del detective no no creo que también por eso este no no fue mucho de mi agrado listo ok si Hudson es un escritor que hay que volver a él y releerlo porque tiene insisto cosas muy interesantes pero bueno vamos a terminar Morgan los avisos parroquiales por favor sí bueno primero que nada invitarlos a participar en Nictelios un curso de cuento corto de 600 a 1000 palabras está la convocatoria abierta hasta el 5 de diciembre también el 21 que es sábado 21 vamos a tener a la escritora Sarah Langan va a estar platicando con nosotros el viernes previo vamos a leer cuentos de ella esperen ahí los archivos para estarla leyendo y también tenemos el sábado 28 va a venir con nosotros Linda Flores Olson que es profesora de español en la Universidad de Gotemburgo y nos va a hablar sobre zombies y otras criaturas en la literatura de horror entonces tenemos esos eventos los esperamos ok eh Karo quería comentar algo también Karo no del podcast no quieres decir nada de tu podcast ándale promoción de tu podcast ándale ah bueno pues los que quieran escuchar esta semana de cine de horror japonés y algunas películas que vamos a analizar nos pueden escuchar en radio horror todos los lunes publicamos un nuevo episodio nuevo y nos pueden encontrar en facebook o instagram como radio horror podcast bueno pues ya saben no se pierdan radio horror el podcast es también interesante y pues con esto terminamos la transmisión algo accidentada este de nuestro conversatorio círculo lovecraftiano y pues nada nos vemos el próximo viernes si es que no tenemos sabotaje de fuerzas ocultas bye bye bye